En mi corazón, mi vida es tan solo hielo, rumba buena, no aguanto, ae mamá, ae mamá, ae mamá, ae mamá. La rumba me está llamando, yo como a loco, dile que ya voy, que sé, pero un momentito, mientras la tomo aguanto. Dile, dile, dile que ya voy, que sé, vive en mi corazón, mi vida es tan solo hielo, rumba buena, no aguanto, ae mamá, ae mamá, ae mamá, ae mamá, ae mamá, ae mamá, ae mamá. Dile, dile, dile que ya voy, que sé, vive en mi corazón, mi vida es tan solo hielo, rumba buena, no aguanto, ae mamá, 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 ae mamá. Agua, ya. ¿Y bueno qué? ¿Y bueno qué? ¡Gracias! ¡Gracias!